En este episodio 243 tirando fino daily te voy a hablar de un par de temas que he visto por internet que tienen cierta interpretación personal. El primero de ellos es la utilización por parte de Peter Sagan de una bicicleta de aluminio para competir y el segundo sería la publicidad en una página de la Asociación Española de Nutrición Deportiva, quería darme opinión acerca de ese tema. Y luego por otro lado te voy a hacer una pequeña previa de la prueba que se disputa mañana del campeonato regional de Dualon por equipo aquí en la región de Murcia en Archena. Venga, vamos al lío. Buenos días, tardes o noches familia, bienvenido a este episodio 243 de Hilario Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es viernes 18 de enero de 2019 y si no lo he hecho ya, pues como siempre y todos los episodios te los estoy repitiendo, pero bueno, por si llegas en primera ocasión a este podcast, te animo a entrar en mi página web, en mi sitio, en mi hogar, en la red hilandofino.net. Ahí vas a tener en la página principal, la academia, un conjunto de planes de entrenamiento ya elaborados y de cursos para aprender a planificar tu entrenamiento de forma independiente y de forma autónoma. Yo estaré al otro lado para ayudarte a través de correo electrónico y demás, pero bueno, al final la idea es que sepas planificarte y que sepas adaptarte a esos planes a tu realidad que debe ser individual para ti y claro está. Bueno, episodio 243. Hoy toca, vamos a repasar un par de temas que he leído esta mañana por ahí, por la red, navegando por la red y como he dicho que vamos a hacer una pequeña previa del campeonato regional que se disputa mañana. En cuanto a esos dos temas, pues esta mañana yo siempre cuando leo un ratito antes de empezar a trabajar y bueno, y también me gusta de vez en cuando, no lo hago con toda la continuidad que quizá me gustaría porque también lo considero que, no sé, pierdo un poco el tiempo y divago mucho, pero me gusta meterme en Feedly. Feedly es una aplicación que yo uso para tener ahí todas las noticias que me llegan de diferentes fuentes, por ejemplo, revistas especializadas de triatlón, no sé, de entrenamiento, canales de YouTube. Al final meto ahí un compendio de información, bueno, iba a decir basura, pero tampoco basura porque me llega información interesante, pero sí de información muy divulgativa y en ocasiones sensacionalista. Entonces, bueno, lo tengo ahí todo metido, de vez en cuando le pego un repaso, lo marco todo como leído y si veo alguna noticia que me interesa, la leo. Y bueno, y me ha chocado bastante ver la noticia de que Peter Sagan ha utilizado en el... o que está utilizando, porque no sé si ha terminado ya, pero bueno, en el Tour Down Under de... me parece que se celebra en Australia, es en Australia, ¿no? El Tour Down Under, sí. Ha utilizado una bici de aluminio de la marca Specialized, que es la que lo sponsoriza a él y a todo el equipo ahora y me ha chocado, me ha chocado bastante porque hoy día, en fin, el ciclismo, la tecnología en el mundo del ciclismo ha dado muchos pasos en pos de la introducción del carbono en todas sus variedades de disciplina y en todas las gamas de bicicletas, ¿no? Hasta te puedes encontrar bicicletas de gama muy baja por... de gama baja por mil y poco euros de carbono, ¿no? A lo mejor Specialized no, pero si te va a otra marca, sí. Y bueno, no sé, no sé si hemos llegado aquí hasta aquí para ahora volver al aluminio, ¿no? Pero no sé muy bien cuál es el objetivo de esta... de este uso por parte de Peter Sagan del aluminio en su bicicleta. Por rendimiento entiendo que no es. No sé si será una estrategia comercial, que es lo que yo más entiendo de Specialized para demostrar que no es necesaria una bici de carbono, aunque entiendo que la bicicleta que llevó Peter Sagan, pues posiblemente sea más ligera que muchas de carbono que llevamos los deportistas amateur y bueno, indudablemente está montada con mejores componentes, mejores ruedas, mejores frenos de disco, segurísimo. Estoy hablando simplemente del cuadro. Y por otro lado también puede ser que sea una excentricidad de Sagan que nos tiene muy acostumbrados a este tipo de cosas. De hecho, dice que él prefiere dar espectáculo a ganar o algo así, suele decir en sus redes sociales y lo tiene un poco como lema en su vida. Entonces no sé muy bien a qué responde ese uso de esa bicicleta de aluminio. En cualquier caso, de esto, más que quedarnos con la excentricidad, creo que debemos de sacar un aprendizaje. Y es que se puede competir a nivel profesional con una bicicleta de aluminio y ser competitivo. Estar ahí, de hecho, hizo segundo en una etapa y posiblemente no ganara, no creo que no ganara por la bicicleta, sino porque ese día tenía que hacer segundo y punto. Entonces, bueno, también os digo, la bicicleta de aluminio que lleva Peter Sagan habría que verla, porque será una bicicleta de aluminio de muy alta gama que seguramente no está ni al alcance de la mayoría de los deportistas amateurs. Y estoy hablando del cuadro, ¿vale? Porque, como digo, los componentes, y está claro que no, porque me parece que iba montada en un D2, en un Durace D2, con una rueda robal, que, bueno, costarán una pasta danza. Bueno, y en cuanto a la bici de Sagan, pues simplemente eso, ya os digo, tampoco quería, mi opinión aquí al respecto es lo que os he dicho, una excentricidad más de Sagan y una estrategia comercial. No creo que tenga mucho más trascendencia más allá de eso. Luego, he estado leyendo esta mañana una noticia de la revista Sport Training. A mí esa revista me gusta mucho porque tiene artículos muy interesantes. De hecho, voy a suscribirme de nuevo. Estaba desuscrito, pero me voy a suscribir de nuevo a la revista porque por, creo que son 3,5€ o 4€, te llega la revista en formato digital y, bueno, la llevas ahí en el iPad para leerla y demás, y vienen bastantes artículos muy interesantes. Bueno, precisamente en esa revista había un anuncio de una jornada de nutrición que se van a, iba a decir, a disputar, ¿no? Las jornadas de nutrición no se disputan, se realizan, no se imparten. El 8 y 9 de febrero de este año 2019 en Alicante. Están organizadas por la Universidad de Alicante y la Sociedad Española de Nutrición Deportiva. Os dejo en la página de la Asociación Española de Nutrición Deportiva, aquí en las notas de este episodio. Y, bueno, lo que me ha chocado, bueno, lejos de la jornada y demás, porque tampoco me he preocupado en leer el programa, simplemente he visto que, bueno, podrían ser interesantes y digo, bueno, de hecho ya lo he descartado porque por fechas no me cuadran porque, en fin, tengo competiciones y demás. Pero, bueno, la cuestión es que me he metido en la página de la Asociación Española de Nutrición Deportiva y veo, que es algo que yo iba hoy con este pequeño inciso, veo que tienen unos socios protectores que son, bueno, básicamente ellos los denominan socios protectores, pero son patrocinadores, ¿no? Y tienen unos que son premium y otros que no vienen con ese apellido de premium, ¿no? Que son, bueno, tienen dos premium y tres que lo llaman socios protectores directamente, que entiendo que son patrocinadores de un segundo nivel de patrocinio, ¿no? De importancia en cuanto, supongo que sea económica, claro, está. Y, bueno, y tanto de los cinco patrocinadores me di cuenta que tres de ellos son empresas de venta de suplementos o de suplementación, propiamente dicho. Bueno, no sé, aquí ya pues entramos en lo que venimos hablando muchas veces aquí en este podcast y que se suele hablar mucho en redes sociales de conflictos de interés, como una asociación española de nutrición deportiva, ¿no? Que supuestamente debe de ser totalmente neutral, tiene patrocinadores y tres de ellos son empresas de suplementación o de venta de suplementos deportivos y supuestamente el sustento económico de esta, o parte del sustento económico de esta asociación, pues va a venir, va a venir dada, dado, mejor dicho, por esas empresas de suplementación. A ver, no voy a caer en la falacia ni tampoco en el cuñadismo de bar de decir que una asociación de estas no necesita dinero y que no puede tener patrocinadores y que tienen que trabajar por amor al arte porque no es así, aún no creo que sea así, pero sí a lo mejor a la hora de elegir esos patrocinadores sí que debería haber a lo mejor un filtro mucho mayor. Por ejemplo, tienen un patrocinador que es una tienda de deporte, bueno, una tienda de deporte o una, no sé si online o física, pero, pues en cierto modo, pues no entraría en tanto conflicto de interés con esa asociación que se encarga de divulgar acerca de nutrición, ¿no? Empresas de suplementación, pues directamente entran en un conflicto de interés muy grande, con lo cual yo sé que necesitan dinero para su sustento y cuanto más dinero tengan mejor podrán investigar, mejores conclusiones podrán sacar, seguro los grupos de investigación que tienen porque tienen varios grupos de investigación estarán mejor financiados e investigarán mejor eso está clarísimo, no podemos decir que no es así, que tienen que trabajar por amor al arte pero en cierto modo también el prestigio y la imparcialidad, pues quizás se puede ver un poco deteriorada por ese hecho. Como os digo, no he comprobado nada, no me he puesto a leer ningún artículo, no he hecho nada, ¿vale? Esto es simplemente la impresión que me ha dado al entrar a la página. Le he guardado en marcadores para poder leer algo de esa página y bueno, tampoco vamos a caer en la, no sé, en la idea de directamente, como veo que tiene patrocinadores que son páginas o empresas de suplementación deportiva, pues directamente no leer nada de esa página, tampoco creo que esto deba de funcionar así, pero sí que me ha chocado cuanto menos esa imagen de ver esos esports en el lateral, en la barra lateral y quería compartirlo con todos vosotros. Bueno, y ya vamos a hablar de Archana, os voy a comentar un poquitín nuestras pretensiones para la prueba de mañana, tampoco me voy a extender mucho porque, en fin, tampoco creo que sea una cosa de especial interés para todos vosotros, pero bueno, sí que me quería dar un poco mi opinión al respecto de la prueba y un poco lo que queremos hacer mi equipo del CET de Caravaca. Bueno, esto habiendo el listado de inscritos, que ya se ha publicado, el listado de inscritos que van a disputar el campeonato regional y veo varios equipos que son bastante fuertes, veo a Triimpulso muy fuerte, veo al CET de Murcia, Cruz Trello en Murcia también, con bastante potencia para la prueba de mañana, veo al Tragamilla en Moto5, bueno, no sé si es Tragamilla en Moto5, antes era en Moto5, no sé, creo que es Ciclopicea, me parece, no en Moto5. Bueno, al Tragamilla lo veo también como un equipo bastante potente que va a estar arriba y luego veo a Archena también, el equipo local que, bueno, las pruebas se disputan en Archena, el equipo local del Club Trello en Archena y CET Águilas también como posibles equipos que puedan estar ahí en el podio y no voy a ser, sin ánimo de ser tampoco pretencioso ni egocéntrico, creo que nosotros tenemos posibilidades reales de estar ahí. ¿Por qué digo esto? Pues porque ya el año pasado hicimos cuartos a pocos segundos del podio y bueno, y creo que este año yendo 6, fuimos 4 el año pasado, hicimos el mejor parcial tanto en el primer sector como en el último, a pie, fuimos el mejor equipo y en bici fue donde se nos fue la carrera totalmente. Este año yendo 6, pues creo que tenemos por lo menos esa posibilidad, vamos, los mismos 4 del año pasado más 2 cadetes más que están rindiendo un nivel espectacular. Entonces creo que por lo menos a mi equipo tengo que darle el beneficio ese de la duda, ¿no? De poder aspirar a algo en esta prueba, ya os digo, sin ánimo de ser egocéntrico ni pretencioso en ese aspecto. Entonces, me voy a mojar en cuanto al podio y ahora os comentaré un poquillo cuál puede ser nuestra estrategia y cómo me encuentro para mañana. En cuanto al podio, creo que el ganador, no puedo equivocarme, evidentemente esto es una porra que yo doy aquí en plan estilo compadre, ¿no? Como se suele decir. Pero bueno, me gusta, me gusta darle esta salsa al deporte y bueno, y creo que puede ser también algo interesante. Y os animo, si queréis, a los comentarios de este post, de este episodio que lo voy a poner en Facebook, si queréis alguno poner vuestra porra, pues ponerla. Bueno, como equipo primero veo a Triimpulso, lo veo muy fuerte en bici, creo que puede ser un equipo que puede ganar incluso con cierta facilidad, creo. De todas formas, se me escapan los quintos y sextos de cada equipo, se me escapan. Se me escapan, no los conozco. Los cuatro mejoras de cada equipo sí que los conozco bien, pero los quintos y sextos no los conozco. Y también ahí es donde puede estar el que un equipo vaya mejor o vaya peor. Es una prueba que es complicada de analizar en ese aspecto porque hay mucha gente y el hecho de que un quinto te aguante un poquitín más rápido y luego un bici lo dé todo, pues puede ser lo que decante la prueba para un equipo u otro. Como os digo, Triimpulso primero. Segundo, creo que puede estar Clustrial en Murcia. Y tercero, me voy a poner Clustrial en Caravaca, ¿vale? Voy a poner que vamos a hacer tercero, ¿vale? Ya os digo, tenemos ahí al Tragamillas, tenemos a Chena, tenemos a Águilas, que son equipos muy potentes también. Pero bueno, yo creo que podemos estar compitiendo con ellos y creo que podemos estar ahí. A ver qué pasa, ¿vale? Yo me pongo tercero y a ver si también venimos a mis compañeros y les meto un poco de presión y un poco de salsa al asunto. Bueno, en cuanto a la estrategia y demás, pues tampoco me quiero extender mucho. Yo, de forma personal, me encuentro creo que peor que el año pasado. He hecho dos entrenos a pie. Yo empecé a entrenar el 1 de enero de forma más consistente para esta prueba, aunque bien es cierto que paré el 8 de diciembre, he estado tres semanas entrenando algo, intentando mantener en el periodo de descanso con entrenamientos muy, muy cortos y bastante intenso una vez a la semana, intentando mantener la forma y descansar a la vez. En fin, pero no llego tampoco mal, ¿vale? No es que llegue con un estado de forma pésimo. Es decir, 20 días de entrenamiento son pocos para esta prueba, pero también vengo de hacer un periodo muy amplio de volumen y de entrenamiento para Falco Trail, con lo cual, y no he dejado de montar en bici, con lo cual creo que llego bastante bien, peor que el año pasado, pero no mal tampoco, ¿vale? Entonces, pues como digo, creo que no voy a terminar la prueba, de hecho les dije a mis compañeros de ser uno de los que se sacrificará en bici y posiblemente lo haga así, también dependerá de cómo me vaya encontrando, pero creo que puedo aportar más dándolo todo en bici que guardándome y tirando otro al final para correr y bueno, creo que lo vamos a hacer así, lo comentaré de nuevo a los compañeros y tal y ya veremos la estrategia que utilizamos, pero básicamente será esa. En cuanto a la carrera P, correremos a tope desde el principio porque nuestro mejor parcial va a ser correr, nuestro sector fuerte es correr, entonces tenemos que aprovecharlo, tendremos que ir al máximo, de hecho somos los cuatro del año pasado más los dos cadetes que como os digo van más rápido a pie que nosotros, entonces no van a tener problemas. La única duda que tenemos en bici es que los dos cadetes al final son chavales de 15, 16 años y claro, no están acostumbrados a esta distancia, pero son cadetes de un nivel muy alto, Alberto y Jesús Montoya y posiblemente nos den una buena alegría, pero ya os digo, no sé muy bien cuál puede ser su desempeño cuando llevemos ya unos 40-45 minutos de prueba que no están acostumbrados a disputar pruebas de tanta duración, pero bueno, confío en ellos mucho y estoy seguro que quedarán el dos de pecho mañana. Y bueno, poco más en cuanto a la prueba de mañana, vamos a intentar estar ahí delante lo mejor posible, como os digo, yo en la porra he puesto que hacemos terceros, pero bueno, sé que es muy complicado y que hay equipos que están ahí luchando y que van muy bien. A ver qué pasa, ya os contaré el lunes si todo ha salido bien, si ha salido mal y un poco las impresiones y las conclusiones de esta prueba de campeonato regional de mañana. Bueno, esto es todo lo que quería comentaros en este episodio, espero que os haya gustado este episodio un poco diferente en cuanto a contenido. Y nada, pasad un buen fin de semana, suelten vuestras competiciones, gracias por vuestras suscripciones a la academia y por escucharme. Nos escuchamos el próximo lunes, pasad un buen fin de semana. Adiós.